Boletín de noticias Son 94 los casos de coronavirus en Caldas. La directora territorial de salud, Jimena Aristizabal, aclaró que en el departamento no son 91 casos, como lo notificó el Instituto Nacional de Salud en el mapa nacional. Allí hay un error que ya fue confirmado. La funcionaria reveló que hay 946 casos en estudio y hasta la fecha se han descartado 1.100. Se estudia abrir algunos servicios en el Centro Administrativo Departamental del Quindío desde el próximo lunes. El anuncio lo hizo el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, entre otros despachos como Hacienda Departamental, la Oficina de Pasaportes y la Secretaría de Familia que funcionan en el Centro Administrativo Departamental CAD son susceptibles de comenzar a funcionar. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 1.130.375 pesos en Armenia, 1.130.500. El dólar hoy se cotiza en Colombia a 3.926 pesos con 7 centavos. El Ministerio de Salud reportó 643 nuevos contagios de coronavirus COVID-19 y 20 fallecimientos. Las cifras totales en Colombia son, hasta el momento, 8.613 casos de COVID-19 y 378 muertes, 2.013 pacientes recuperados. Risaralda, responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La Gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-082-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos.